Sí, así es, venimos acompañados de nuestra reina de los Juegos Florales que será combronada el día de mañana. A partir de mañana, iniciamos, mañana 15 de julio, iniciamos todas las actividades de la Feria Carmen 2011 que contemplan del 15 al 31 de julio, en donde tendremos contemplado desde la coronación de la reina con la presencia de una soprano cubana de nombre Maylú en la ceremonia de coronación. También tendremos esta tercia de personajes que serán muy importantes dentro de la coronación de nuestra reina como lo es la reina de los Juegos Florales, Yasmin Karime Jiménez Orlaineta, nuestra mantenedora de los Juegos Florales que en esta ocasión tenemos como invitada a la escritora Elena Poniatowska y el poeta laureado que en esta ocasión es un poeta del estado hermano aquí de Tabasco y su nombre es Roberto, le haremos entrega de la flor, bueno nuestra reina le hará entrega el día de mañana de la flor de oro y un reconocimiento en efectivo por parte de las autoridades de nuestra presidenta municipal y del señor gobernador del estado, licenciado Fernando Ortega Bernice. Algo que de alguna manera siempre se ha destacado en la realización de esta festividad es el elenco artístico que presenta, sobre todo que son detalle internacional presentes en esta festividad. Para la edición 2011, ¿quiénes estarán presentes? Así es, de verdad que en esta ocasión tenemos un cartel de artistas bastante variado y pues de reconocimiento internacional como bien lo mencionabas, iniciando con el día 15 de julio en el baile en la nona Nuestra Reina de los Juegos Florales, en el Casino del Mar en punto de las 10 de la noche tendremos la presencia del cantante salsero de Puerto Rico, Víctor Manuel. El día 16 de julio contaremos con la presencia de Camila, estará después Maribel Guardia, el 17, el 19 estará Guerra de Chistes, el 20 de julio vamos a tener a Panda, va a estar Ninel Conde, va a estar Yuridia, va a estar Velanova, vamos a tener a la banda Maguey, vamos a tener también un mano a mano entre la Sonora Dinamita, Santanera, Tropicana, Tito el Bambino también nos va a estar acompañando y cerrando nuestra Feria de Julio tendremos la presencia de la cantante mexicana y muy querida por todos, Gloria Trevi. Ahora, ¿los eventos son gratuitos o el acceso para la gente cómo se va? Mira, en esta ocasión todos los eventos con excepción de Camila, Gloria Trevi y Víctor Manuel son de carácter gratuito, los boletos de Camila y de Víctor Manuel tendrán un costo único de 300 pesos, toda la gente, todos nuestros amigos de Tabasco podrán adquirirlos, si así lo gustan, en el día del evento, en la taquilla. Así que no importa, no son los boletos numerados, es como vayas llegando, te vas acomodando, así que todos tienen la oportunidad, si llegan temprano, de estar en primera fila, en muy buen lugar, muy cerca del artista. Entonces, de resto, todos los eventos son gratuitos, de verdad que esperamos la presencia de todos los tabasqueños, porque en esta ocasión están como estado invitados, hay una delegación del estado de Tabasco que ya se está preparando a través del gobierno del estado de aquí de Tabasco para representarlos a todos ustedes allá en Ciudad del Carmen. Entonces, parte de las exposiciones que se van a hacer a través de la Expo Turística Empresarial Carmen estará la delegación de Tabasco participando y pues dando todo lo que son, ¿no? Mostrando su biodiversidad, la parte económica y demás, mucho de lo que tenemos, ¿no? Afín los carmelitas y los tabasqueños. ¿Dependentemente esperar algún récord en cuanto a asistentes? Pues la verdad sí, estamos esperando, por eso es que los invitamos a todos los tabasqueños a que formen parte de este éxito de la Feria Carmen 2011 para que asistan. Y pues tenemos un gran compromiso del año pasado, ¿no? Que también tuvimos una feria de muchísimo éxito, entonces yo creo que sí, yo creo que sí lo vamos a lograr. Estamos convencidos de que traemos un cartel de lujo para que todos nuestros hermanos de Tabasco y otros estados de la República puedan asistir a la Feria Carmen 2011. Así es, a todos los tabasqueños de verdad están invitados a partir del 15 de julio, el 31 de julio, a que nos acompañen a todos los eventos que tenemos programados dentro de la Feria Carmen 2011. No dejen de asistir, de verdad que tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes y también en apoyo al Estado de Tabasco con la delegación que los va a representar para que todos los carmelitas y la gente que nos visita de otros puntos de la República nos ceden a conocer. Entonces de verdad que todo lo que necesiten lo pueden ver y toda la información que quieran la pueden conocer a través de la página de internet www.feriacarmen.gov.mx Todas las informaciones del elenco artístico, también vamos a tener corridas de toros, son tres corridas de toros, el 16, el 23 y el 30 de julio. Vamos a estar desde Gastón Santos, del rejonado Gastón Santos, va a estar el Payo, va a estar el Capea, Lupita López, de verdad que un cartel bastante variado de artistas, también de toreros, también tendremos la presencia de la cabalgata de Pedro Domecq. Entonces de verdad que muchísimas sorpresas, muchas actividades que no se pueden perder y también la dualidad que hay entre la parte religiosa y la temática. Por la parte religiosa todos los perigreses, los devotos de la Virgen del Carmen para que asistan a los paseos tanto por mar y por tierra, la Virgen la pueden ir a visitar, la bajaron, tuvimos la bajada el día 25 de junio, entonces para ir a visitar y están más cerca de todos sus hijas.